Es que necesito ser... San Magui Dumont. Vale, que alguien se ponga con él. Pero que... ¿Qué pasa con los tartamudos? ¿Qué pasa con la suerte acojonante? ¿Qué pasa con...? ¿Qué dice este, tío? Gente por ahí, ¿eh? ¿Tenéis el poder completo? Sí. Dejo el rol de comandante, sorry. Uno fuera, uno fuera. Queda otro, queda otro. Aquí tengo... Mátalo, mátalo. Kenji, mátalo. Por la derecha, por la derecha. La derecha. Me cago en la derecha. La derecha, otro. No lo veo. Este ya está, ya está, ya está muerto. Vale, vale. Se le mata con pistola, tío. ¡Holo, holo, holo! ¿De dónde? Delante, delante, delante. No está a billar, casi. Un poco más adelante. Está tumbado. ¿Qué me ha dicho que me cogese? Porque hay una marca de love a la izquierda. No sé si está en movimiento. A ver si podemos mantenerlo en línea. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No grito, pero lo dice con pasión, ¿eh? Kenji, parece que te han quitado los huevos. ¡Hostia, sí! Vale, vale, sí. Está, yo estoy dentro. Vale, vamos a joderlo. ¡Dugo! ¿Quién me ha pegado un kilo? Ah, sí. ¡Eh, enemigos, enemigos, enemigos! Ahí, ahí. Están tirando suministros enemigos allí. Estoy en Rue de la guerra, tío. ¡Fuck my life! Sí, pues... Ese garrido acá que la suela, pues. Tengo muchos disparos en las casas esas, ¿eh? Hostia, Ize, qué susto más dao, cabrón. ¿Yo? Vale, uno fuera... Sí, tío, por los pasos. Voy hacia ellos. Tengo 90 metros por delante. No, no va a hacer falta radio. Con que chilles, como estás chillando. Joder, tío. Lo siento mucho, vale. Me bajo el volumen ya. Vale, palerca, palerca, gente. Oh, le he metido un cascazo, Gori. Me he equivocado con Ize y Gori. Ize, estoy escuchando. Ize, aquí. No, cabrón, no. No me hagas eso. Dale. Sí, sí, lo estoy intentando, tú. Dale, dale, dale. Me quedo corto, me cago en su puta madre. Voy a full sisilar a Ize. ¿Alguien le tiene cariño? No, va a 10. Hostia, hostia, Ize. A tu izquierda, a tu izquierda, Ize. Sí, sí, que me mate, que no tengo munición. Dale. Vaya, él es igual, es peor que yo. Todavía por qué no ha decido. Vaya. Hostia, que te vas a liberar, tú. Gori, Gori, ¿le tienes el culo al bicho? Sí, pero no le... Ya, pero vamos... Ya, pero coño, humo. Está conmigo, está conmigo. Con un récord. Acaba de pararse, eh. Acaba de follarse el opi. Bueno, Gori, ¿qué haces más? Oye, es que lo estamos mirando nada más, por favor. ¿Y verdad? Sí. Voy a por él. Lo está disparando nosotros. Ize, ya tenés el opi. Voy a tocarle los cojones. Ya están cayendo, ya están cayendo. Voy a joder al este. ¿Cuántos me quedan? Uno. Estamos buscando el tanque ese. Kenji, ¿qué haces con el rifle, man? Marca de falta. Pues tío, que está con el apoyo, que no tiene granadas. Se va, se va. Si lo tiene ya, culo. Pero no te vayas, cabrón. ¿What? ¿Qué ha pasado ahí? Pero, Dylan, no me mates, cabrón. Hay que moverse a carril hundido. Gasón, ice. Vamos a intentar... Última generación, eh. Hacer un poco de choque. Ize, ¿vas a por él? Dime, dime, dime. ¿Qué me pasa? Vale, Ize, aguanta, aguanta, Ize. Os lo digo como queráis. Increíble. Ahora. Muy buena, muy buena. Oh, 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 oh. Vale, se da la vuelta, aprovecha. Vale, siga recto, siga recto. Lo veo, lo veo. Sí, 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 lo tienes aquí, lo tienes aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí tengo el suelo. Dale, Zera. Muy buena. Ser más destruido. Muy buena, ahí. No puedo hacer nada. Con esa metralita no puedo hacer nada. Eh, Garrison, Garrison enemigo, Garrison enemigo. Quitadlo, quítadlo, quítadlo. ¿Me he quedado sin comer? ¿Me he quedado sin comer? ¿Me puedo morir? Tengo infantería ya en mi posición. Sí, 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 sí. Infantería enemiga, eh. ¿Me cubrí? ¿Que voy a quitarlo? Estamos yendo. Buah, es que hay gente allí en el... Pero, eh, 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 eh. Pasamos a granero. Voy a pasar a tristando dos. Vamos a alemán. Bueno, ¿cuál viste esa detrás tía? Se hablaron en cambio de tropas. Pero que lo más... Yo me guiré y lo vi de repente. Tengo aquí peña, eh, peña aquí. Peña aquí enemigo. Peña aquí enemigo en los campos, chicos. Nos disparan por todos lados, tío. ¿Desde dónde nos disparan, tío? Rodeo por aquí, eh. Hay un Gary, 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 Gary. ¿Dónde? Hay aquí quien... En mi cuerpo iba a decir. Sí, ahora en mi cuerpo. ¡Oh! No me estará el... YZ está de la resistencia. YZ, te marco el Gary. Está... Ah, vale, vale. ¿Cuánto cuidado tiene? Tengo gente aquí, eh. Me han pillado. Sí, había gente, había gente. ¿Cuánto? Juegamos pinos así, eh. Tío, muérete, cabrón. Que no te paro de disparar. Muérete, cabrón. Muérete, eh. A ver si puedo irme tranquilamente con mi camión. No, no. Al que acabamos de matar aquí al lado del tanque. Ha sido un error de... ¡Mierda! Dios, tío. Es que gente hay aquí. Está arriba, está arriba, está arriba. Creo, eh. Creo que está en la torre. Vale, vale. Estoy buscándolo, estoy buscándolo. Lo he escuchado. Muerto. Voy a intentar llevarme el camión de nuevo. No, hay más gente, hay más gente, hay más gente. Al de tu artillería, al que estén... Entra de mar. Pues he visto un fantasma, eh. Pero me ha parecido que era un tío. No, no, está, 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 está. Ahí está, ahí creo. Creo que ha entrado en el... Están viendo los campos, eh. Nos disparan, nos disparan, Gorilloc. La ha requitado. Fuera. No, no. Tiene que haber ahí un OP, eh. Voy para allá. Te perdono, te perdono. Te perdono, total. No lo veo, eh, Gorilloc. Perdemos campo, sí. Sí, no hay nada. Acabo de poner aquí un Gary. Lo he estado tomado por culo, pero bueno. No, no, disparan desde que ha tomado el viento. Joder. Ir a defender, ir a defender. Vamos a defender, chicos. ¿Quién está por aquí? Yo, 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 yo. Dime, dime rápido, dime rápido. Vale. En D7, K-Pack 4, hay gente. Mierda, tío. Siempre me matan con el puto camión. ¿Tú aquí abajo y atacamos a nosotros? Sí, que se quede alguien más conmigo, pero que tenéis para poner Garrison a la hostia de sitios, eh. Tiro Kenji para acá. Kenji para acá, ¿dónde es para acá? Para acá, a la iglesia, coño. Mira mi punto. Voy yendo a la iglesia. Ya, ya, ya. Lo he escuchado. Lo maté, lo maté, lo maté. Pero hay otro más, eh. Habían dos, habían dos. Dentro de la iglesia, chicos. Meteros y tomar la iglesia. El punto más... Eh, ¿me han disparado? Y a mí también. Los tenemos aquí, eh. Los tenemos en campos ya. Ya les tenemos en campos. Vale, vale, vale. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, lo tengo aquí, eh. Lo tengo en esta casa, lo tengo en esta casa. Buenas, cansadores. Sí, y por la derecha también, Nacho. ¿Uno muerto? Maté dos aquí. Ayuda en esta casa, gasona, loro, eh. Los tengo abajo, los tengo abajo. Eh, dile a Baker que te apoye desde la derecha. No veo a nadie, pero que estoy campeando a la parte de abajo. Uno atrás. Uno muerto aquí. Uno fuera. Nacho, ¿qué necesitas? Que tengo aquí el ingeniero. Estoy jodido de más, eh. Tengo muchísima infantería por las calles. Aquí hay peña, aquí hay peña. Hay gente en esta casa. Desde atrás es de la iglesia, me ha matado. Sí, ya viene por detrás, ¿no? Tengo gente aquí, en la casa. Uno de todos que puedo. ¿Por dónde vienen? Por el otro. ¿Lo tengo aquí, lo tengo aquí? La HQ de la izquierda. Lo puedo escuchar aquí detrás, el Kinchy. Cuidado. Es que está aquí, arrastrado, está aquí. Cuidado que te expones, eh. Está aquí. Al círculo, eh. Vale, fuera, fuera, fuera. Uno fuera. No, lo vi, no te puedo decir. No. ¿What? Desde aquí al lado de la iglesia. O sea, no ha tenido nombre esto que ha hecho el tío, eh. Coño. ¿What? ¿Nos hemos automatado el uno al otro o solamente hemos matado a él? Están detrás, están detrás. Están en el HQ, en el HQ. Dila, lo tienes detrás. Lo tienes detrás a tres o cuatro. Vale. Uno fuera. Me he encontrado uno aquí, eh. Cuidado. Sí, sí, sí. Es él, es él. Voy a doblarte por la izquierda. ¿Me disparan? ¿Me disparan, billar? Bueno. He quitado un OPI, he quitado un OPI. Tengo gente por aquí, gente por aquí, eh. Sí, porfa. Gente es la del OPI, eh. Gente es la del OPI. No sé si le he matado, eh, pero tengo una... ¡Dios! Hice, lo tienes que tener... ¿En serio, tío? A ver si podemos acceder, tío. ¡Es de la iglesia, tío! No sé a mí, me disparan y no sé desde dónde. En la iglesia, a menos que hayan entrado juntos. Están disparándole, están disparándole a nuestro tanque, eh. Tienes que estar... Tengo que estar aquí. Oye, en la espalda me mataron y no sé... Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Mucha gente por detrás. Voy a darles... Matarile, ¿vale? Creo que... Creo que se ha reventado un tío con su propio bazooka en una piedra, ¿sabes? Vale, ya más. Si decirlo es más fácil... Tanque, tanque. Hemos habido el OP, ¿vale? Hay gente detrás. Coño. Sí, hay gente detrás, estamos diciéndolo. Hay gente por todos lados, ¿vale? Vamos a resumirlo así, ya está. ¡Dios! ¡Qué tiro! ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Paleca, palerca, aquí! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Vienen, vienen, vienen, vienen! ¡Paleca, vienen por aquí, por aquí! ¿Vienen los malos? Es malo, malo. Tiene que ser malo. ¿A quién dispara si no hay nadie todavía? Joder, me has dicho, vienen, vienen. Coño, venir, vienen. Pero todavía no han asomado. Esa esquina la estoy cubriendo yo desde aquí, eh. Te lo he dicho, coño, te lo he dicho. Aquí hay un OP, ¿vale? ¡Médico, a tu izquierda! El trato de ginebra por los co... Nos van a quitar el garris, tío. He visto uno gritando médico como si se estuviera muriendo, literalmente, eh. Ha sido el mejor roleo. Es verdad, es verdad. Es verdad, se está gritando como un animal ahí adentro. Se acaba la partida. ¡Ah! ¡Hijo de p***, eso! Cuchillazos en el HQ de en medio, señores. A cuchillo en el medio. Dejemos campos. ¡Coño! Aquí el admin, ¿sabes? ¡No te mueras, potaje! ¡No te mueras, potaje! ¡Potaje, no te mueras, potaje! No, esto es... Son unas balas especiales. Lleva el suero de la verdad. ¡Ah! ¡Coño! ¡Cabrón! ¡Oh! Ha sido el mejor tiro que he pegado de cadera con la pistola, eh, Canzobre. No fue mala, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja!